Las acciones del proyecto han impactado en mi trabajo de muchas formas, pero especialmente a la hora de acercarme a los docentes, a darle la capacitación, a darle la asesoría, los talleres, eso por un lado. Y lo otro más importante o también muy importante es la formación que hemos tenido. Se nos ha formado y en la parte de conocimientos matemáticos hemos tenido muchísimo más apoyo.